Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Yo estoy haciendo noticias, yo estoy haciendo motivación, yo estoy haciendo videos de nutrición. Y es que yo hago de todo, ¿entiendes? Desmolesta que yo haga de todo. Pues mira, vete a ver a Molusco, vete a ver a Chente. Hay más canales con Alofoc, ¿entiendes? Aquí yo hago lo que me da la gana. Y estoy triste. Aunque me veas alegre, estoy triste. Porque mira, esto que está aquí es mi cerebelo R3. Tiene un año de uso nada más y que hoy va a ser el último día de ella en mi vida. Déjame explicarte. Esta bicicleta yo la compré cuando estaba en Puerto Rico. Luego de que yo la compré, yo tenía otra bicicleta. Entonces, un carro me atropelló. Digo, primero me caí, me fracturé la clavícula, pero después un carro me atropella. Y yo en otra bicicleta y después me quité. Por lo tanto, esta bicicleta nunca se usó. Y el año pasado, en abril, empecé a usarla. Empecé a usarla. O sea, que esta bicicleta tiene un año de uso. Tiene unos aros Fulcrum Racing Zero. El indestructible, con el mismo patrón de rayos que tienen los campanolos. Los berings son en cerámica. Bottom bracket en cerámica. En fin, esta bicicleta R3 ha ganado más de siete etapas. Esto es una máquina de guerra y yo la amo. Súper cómoda. Pero hasta hoy llegó la R3. Y les voy a decir ahora por qué. Esto que está aquí es una BMC. El año pasado yo me regalé esta bicicleta. Entonces, la Cervelo la estaba usando para entrenar, para salir a rodar todos los días. Y esta la usaba, por ejemplo, si había un evento, si había un group ride. Y muy pocas veces la usaba. Esta es minera. Esta es that better. Pero no es la bicicleta que yo siempre soñé. Enway, cuando la corrí y la estrené y las veces que la corro es una cosa maravillosa. O sea, esta bicicleta es del más allá. Súper cómoda. Súper rápida. Para entrenar, cuando estoy aquí con el trainer, tengo esta que está aquí. Esta es una bicicleta Garmin. Y es básicamente una computadora. Y aquí yo entreno cuando entreno indoor. Cuando hace mucho frío a su hora. Cuando está lloviendo. Cuando veo unos tipos de entrenamiento que no puedo estar haciendo en la calle. Porque tendría que buscar un sitio muy plano. Entonces, aquí en el televisor, veo el entrenamiento. Y esto que está aquí, es que yo lo uso para descomprimir los discos. Ahora, ya que te expliqué todo eso. Y by the way, todavía estamos en la intro de este video. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer la intro. ¡Terricola! ¡Ey! ¿Qué está pasando? 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 ¡Ey! ¿Qué está pasando en la madre? Como te iba diciendo, con la cerveza estuve entrenando un año porque ahora exactamente esta misma semana cumplo un año de haber regresado a pedalear al deporte del ciclismo del cual soy aficionado y que me apasiona porque puedo comer de todo y no engordo, ¿entiendes? Esta bicicleta que está aquí, desde el próximo lunes, hoy es sábado que estoy grabando esto esta va a ser mi bicicleta para entrenar y la bicicleta que voy a estar usando para sustituir esta para cuando vaya a hacer algún evento, cuando vaya... o sea, la bicicleta de robarme el show, la bicicleta que yo me voy a montar en ella y me voy a imaginar que soy... Olvídate de eso, Pogacar, Lance Armstrong, ¿entiendes? Indurain, ¿entiendes? O sea, una máquina de guerra, la voy a comprar hoy, el año pasado me compré esta, esto es una bicicleta que el precio de lista es $99.95 pero ya se le hicieron unas modificaciones y la que voy a comprar hoy que, by the way, es mi regalo de cumpleaños porque yo cumplo en junio 11 cuesta un poquito más que esta, pero estoy feliz ¿por qué? porque yo le doy el culo a eso, yo le doy el culo a eso horas y lo uso para entrenar y es salud, en vez de invertir en medicinas además yo no bebo, yo no fumo, yo no me meto jodiendas ni nada de eso yo no soy un tipo de amanecer me apareciendo lo mismo es viajar, correr bicicleta, hacer ejercicio, comer bien y hasta ahí, ¿entiendes? yo no soy un tipo de lujo, así que hoy, ¿tú quieres saber la bicicleta que yo voy a comprar? pues nada, tienes que quedarte viendo este video porque ahora me voy a montar en la guagua y voy a guiar 3 horas a la mejor tienda de ciclismo que tiene Florida ¡Ay, Luli! Antes de montarme en la guagua, me despido de esta, mi nena ¡Ah! La mejor bicicleta de escalar que se ha hecho en el planeta Tierra para los que no saben de ciclismo, Cervelo fue la marca que inventó las bicicletas aéreas pero no solamente eso, sino que fue la segunda compañía en modificar el carbón para hacer unas bicicletas espectaculares en carbón Cervelo es una compañía increíble y Cervelo viene siendo como iPhone cuando tú compras una Cervelo, es difícil salir de una Cervelo de verdad que todavía estoy pensando que voy a hacer yo creo que cuando venda esta, by the way, que va a estar a la venta si te interesa, me dejas un mensaje en mi inbox de Instagram porque voy a estar vendiendo esta bicicleta es 11 pasos, los platos son 53.39 los aros son Fulcrum Racing Zero con Bering en cerámica ¿Qué más te digo? Oye, esto es una máquina, esto es una máquina o sea, esto es una bestia de bicicleta y la voy a estar vendiendo desde ya porque llegó el momento de andar en la BMC para entrenar y en la bicicleta que voy a comprar hoy que no te he dicho la marca todavía que es la que voy a usar para los eventos bueno, vámonos, que voy para lejos bueno Corillo, ustedes no vieron lo que estaba pasando pero ya guiamos Gabo, ¿cuánto más o menos guiamos nosotros? como 3 horas, ¿verdad? más o menos 3 horas y 20 y ya estamos llegando aquí a la tienda de mi gran amigo Chago como les dije les voy a enseñar la tienda Bike Science en Pompano Beach déjame explicarte porque si tú corres bicicleta tú tienes que saber lo que es Bike Science ¿entiendes? mira, ahí está el teléfono está abierto, me está esperando yo estoy bien molesto con el dueño de esta tienda te voy a explicar por qué porque yo le presenté a Juan Vásquez que es un amigo mío que es pastor entonces Juan Vásquez vino aquí y compartió con él se fue a comer olvídate de eso entonces cuando vengo yo tiene prisa tiene prisa dice que en la casa están haciendo algo eso no, o sea yo te voy a decir una cosa estoy bien molesto yo estoy bien molesto mira, mira a esta hora, mira él está montando el asiento de mi bicicleta mira, él mismo así son los dueños que trabajan que meten manos Chago, dime algo los dueños tienen que trabajar los dueños tienen que trabajar todavía el de McDonald's no dice lo mismo el de McDonald's no tiene que trabajar estamos en Bike Science aquí no venden porquería déjame decirle si usted viene aquí y viene a pesetear y viene con estreñimiento no venga a esta tienda esto es una tienda para gente que compra bicicletas de verdad mira ¿qué hay ahí? pinarelo vamos a mirar por aquí ¿qué usted ve ahí? mira Cornago ¿firmar por quién? mira esto es una edición que usted no la va a conseguir en ningún sitio y yo creo que esa mi gran amigo Gabo puede ser que la compre ahora mismo porque Gabo me acabo de enterar que queda una en el mundo de esta ¿qué sale esta Cornago Chago? yo creo que esa yo creo que esa la venden hoy y mira esto mira ¿qué tú ves aquí? mira C68 ¿qué dice ahí? don't touch la toqué ¿qué pasó? don't touch ¿qué más tú ves aquí? mira BMC Cornago ¿qué ves aquí? la bicicleta Guajú Kiker los uniformes aquí mira tú te pones un uniforme aquí y empiezas a pedalear hoy y la semana que viene te bajas de la bicicleta y no tiene dolor porque aquí las porquerías no las queremos aquí lo que se vende es fino ¿entiendes? aquí lo que se vende es clase mira ¿tú quieres un cuadro como este? mira este cuadro yo me atrevo a decir no deben haber en el mundo de estos cuadros muchos ¿verdad? este final es lo que está aquí ¿cuántos más o menos tú crees que haya de este cuadrito? menos de 100 menos de 100 cuadros mira ¿ah? eso es fino mira ven acá de rosa marca italiana ¿entiendes? Bianchi o sea esto es miren esta miren esta miren esta de rosa y esto es una tienda de calidad así que si usted es ciclista miren miren qué bonito ese taller mira allí está mi amigo el colombiano ¿ah? que ese era el que le arreglaba las bicicletas a Rigoberto Urán y a Nairo Quintana y vino de Colombia para acá ¿ah? a trabajar en esta tienda porque él se enteró que esto era una tienda a los niveles que era ¿entiendes? y por eso está aquí ¿entiendes? los otros días estaba Rigoberto Urán aquí que pasó a buscar una bicicleta que le estaban arreglando ¿verdad? ¿qué tú ves aquí? verá si tú eres ciclista y tú no sabes lo que es una Seven en titanio entonces no veas este video porque aquí aquí lo que hay es fino ¿entiendes? tengo que soltar la cámara Gabo ve acá coge la cámara Gabo este que anda conmigo la mujer se antojó de rodar y es el mismo sai que él hay problemas y él tiene y él tiene ah una caña que compró porque él empezó nunca había corrido bicicleta en su vida lleva cinco meses y él corrió 60 millas tiene los full cum premium no son los que tú pensabas estos son los full cum que vienen con el hop de carbón con la cerámica pues está ya integrada otra cosa eh espérate pastor te llamó ahora no te pongas celoso porque ustedes son mira mira el pastor mira el pastor aquí estoy porque Chavo se quiere ir y yo acabo de llegar entonces cuando tú vienes cuando tú vienes come contigo se va a colir o sea no 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 o sea oye él es pastor pero él no te va a asegurar la salvación déjame decirte mira te llamo ahora para atrás para que le preguntemos él quiere comprarte y que algo no sé bueno corillo ahora les voy a explicar esta bicicleta es una cornago ahora mismo este es el modelo B4RS el modelo anterior B3RS fue el que utilizó Pogacar para ganar el Tour de Francia en el 2020 y en el 2021 este es el modelo nuevo todo indica que Pogacar va a ganar el Tour de Francia este año en esta bicicleta bueno cornago es una bicicleta que es una marca italiana y digamos que es la marca que más historia y prestigio tiene dentro del ciclismo y era un sueño para mí llegar a tener una cornago las medidas de esta bicicleta son muy distintas yo soy 56 en casi todas las bicicletas en esta soy 53 porque la medida no sé si en todas las italianas es así corríeme maestro en todas las italianas o es cornago nada más cornago o sea que las medidas cambian como pueden ver el guía es un guía one piece ok este y es bien slick no ves un cable por ningún lado esta yo la quería con Ultegra electrónico por eso tiene montado Ultegra electrónico ok y esta bicicletita tiene su jarito full crew tienen el hop en carbón y no estamos para relajar así que voy a ver si Chago tiene unos botelleros bonitos ahí en carbón que no sé si tiene para comprar los botelleros y llevármela ya ready ok pega la cámara para acá gente les voy a explicar una cosa yo vacilo y todo entiendes y pero hay cosas que a mí me emocionan me pasó cuando compré la corbeta y yo siempre había querido una Land Rover y la tuve la corbeta que era mi carro yo aprendí a guiar a una corbeta muchos de ustedes lo saben y la tuve y cuando yo empecé a correr bicicleta yo siempre soñaba con tener una cornago porque es una bicicleta aquí usted está viendo una bicicleta de sobre 10 mil dólares o sea no está viendo una bicicleta que vale 500 dólares de Wallman y siempre soñaba con tener una bicicleta de esta este y que les quiero decir con esto les quiero decir que cuando uno trabaja y uno se pone metas y sueños que excedan su capacidad actual uno empieza a descubrir talentos y habilidades que uno no sabe que uno tenía y uno empieza a desarrollarse como ser humano y cuando uno está claro y brega bien porque todo lo que tú debes hacer para trabajar y ganar dinero debe aportar valor a las demás personas y cuando todo eso hace un conjunto tú empiezas a lograr cosas y es como si el universo se abriera para que tú siguieras teniendo éxito y eso es lo que ha estado pasando en mi vida desde que yo me enfoqué en mi trabajo que llegué a este país y llegué con la intención de echar para adelante Chavo es una persona que me dijo algo que yo lo voy a repetir aquí en la cámara me lo dijo cuando yo vine aquí la primera vez a esta tienda me dijo Javier Chavo ha tenido el privilegio de trabajar duro de tener esta tienda que para mí es la mejor tienda de ciclismo que hay en Florida le va muy bien compró su carro soñado no va a decir cuál es porque Chavo es humilde es milagro no esté en chancleta porque siempre anda en chancleta pero Chavo me dijo Javier cuando yo corría bicicleta que andaba con 3 dólares en el jersey que es la camisa yo era incluso igual o hasta más feliz que ahora y el cambio a nivel económico y el progreso económico si le ha traído cierta libertad y ha disfrutado de unas cosas que quizás antes no disfrutaba pero lo que lo hacía feliz y lo que lo continúa haciendo feliz es exactamente lo mismo y no tiene nada que ver con el dinero entonces Chavo yo quiero que tú mismo se lo digas a la gente que cómo la pasa uno sin tener tanto dinero pero teniendo los amigos teniendo el barbecue el jangueo básicamente la bicicleta es un es para nosotros es un un modo de terapia es algo que indiscutiblemente nos hace falta en la vida diaria y lo como tú dijiste los momentos más más felices de mi vida es montar la bicicleta con tres pesos en el bolsillo que eso daba antes daba una coca cola y un snicker ya no ya no pero básicamente es eso la bicicleta es un es un método de de libertad es un método de terapia nos sirve como un método de ejercicio para poder tener una vida más saludable pero para ti para mí para muchas personas la la capacidad y la libertad emocional mental y espiritual que conseguimos en la bicicleta porque la bicicleta tú te montas en la bicicleta y después de 10 o 15 millas es como apretarle un botón de reset correcto tú llegas a tu casa nuevo más tranquilo con la mente más clara con con una visión completa de lo que de lo que completamente diferente de lo que habías pensado hace una hora atrás y es simplemente por hacer ejercicio y montarte en la bicicleta o sea que es un es un vehículo que tiene muchas funciones aparte de de la diversión que nos da no y uno realmente uno no gasta en un tipo de bicicleta como este uno hace una gran inversión porque son muchas horas las que uno pasa aquí montado lo que uno ahorra es medicamentos gente en estos días estaba viendo un video de un señor de 93 años con el amigo del que tiene 92 rodando y todos los días salen a rodar no han necesitado nunca medicina no tienen padecimientos de salud y claro no es que te va a garantizar que nunca vas a padecer de nada pero esto es salud y si usted saca esto a número y usted dice mira déjame ver cuánto invertí en la bicicleta cuánto tiempo me va a durar y los momentos que vas a vivir aquí montado créeme que es algo súper económico cuando tú lo miras desde ese punto de vista así que aquí está la cornadito ya lo que nos falta es montarle los botelleros para que la bicicleta esté completita ok uy 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 siempre soñé con una máquina de guerra como esta no se diga más aquí llegó mi gran amigo Lidl que vive muy cerca de aquí a unos 12 o 15 minutos vive aquí más o menos como 25 por tráfico los puentes yo creo el que no lo ha visto lo ha salido en otros videos míos usted lo ve así con esa barriguita pero con el osito fue fue en un pasado él es de la gente que va a llegar a la viejito que va a decir yo cuando era joven había que hacer algo para contarle a los nietos exacto fue campeón contrarrelojista en ciclismo y miren la nena tan hermosa que ha miren esto miren eso miren eso miren miren ella tiene su ropita de Puerto Rico hoy puesta ¿cómo? ropita de Puerto Rico y todo espérate 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 mira eso ay Loli esa niña se llama Giselle y les voy a decir una cosa ella no siempre va a ser así cuando ella sea ya teenager permítame decirle que no es uno somos dos armado hasta los dientes chocón HK 40 HK 9mm y anda con una 9 ¿cómo es? anda con una 9 anda con una 9 ahí o sea así que cuando esa nena crezca permítame decirle esa está protegida por por el corillo ok preciosa Giselle que Dios te la bendiga papito preciosa no es que ¿y a dónde la traen? la van a llevar a la tienda ya de que venden no esa nena está aprendiendo ya con la gente que sabe deja que tú cojas sus primos pedaleos para que te veas si no no está dormida pero cuando ella se despierta ella pedalea ahorita 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 lo vamos a enseñar ya la bicicleta está en mi guagua montada aquí estoy con Giselle miren que bella no se duerme porque ella duerme ¿qué es lo que pasa con ella? que duerme como no es que se duerme de ladito ah de ladito o sea que ahí ella no se va a dormir no no ok vinimos aquí a un restaurancito que está cerca de la tienda Chao empezamos con una empanadita de carne un poquito de chimichurri para tirárselo ahí mismo mira que bello es esto mira que bello gente que bueno es comer de verdad los dos placeres más impresionantes en la vida es comer y miren esta milanesa que yo pedí empanada de steak con huevito por encima y este arrocito mira aquí se ve todo que está en la madre para que sepa es lo único que te voy a decir bueno gente estoy embaratado salí de Pompano Beach guiando 3 horas y 15 para acá para casa o sea guié 3 horas y 15 para ir 3 horas y 15 para regresar pero ya aquí está la bicicleta este cable que está aquí es porque está cogiendo carga la batería de la transmisión porque es electrónica y funciona también por bluetooth y ahí está la nena ahí está la nena la nueva bebé este la Cervelo Seba que fue la bicicleta que le presenté al principio del video esa es la que voy a estar vendiendo me quedo con la BMC y con la Colnavo estoy súper feliz de verdad que tengo que agradecer a Chavo de Bike Science gente si usted vive en Florida o donde quiera que viva llame por teléfono a Bike Science verifique siempre con Chavo las bicicletas que tiene el hombre es una persona que da la mía extra hay personas que nacen con esta cualidad de querer servir y de querer ayudar y Chavo Jaime Ollazo es una de estas personas que tiene esa cualidad le gusta servir le gusta ayudar también entrena lleva mucho tiempo entrenando distintos ciclistas se los recomiendo 100% de verdad este el trato que Chavo nos da en la tienda siempre es espectacular ya no soy el único de esta área que ha guiado hasta allá comprar una bicicleta ya tengo otro amigo que va también a comprar una allá porque te digo la verdad el trato es espectacular y cualquier cosa que pase con una bicicleta que tú le compras a Jaime Chavo Ollazo créeme que la respuesta va a ser inmediata para resolverte en la garantía así que yo me voy es la 1 y 25 de la mañana y es hora de dormir mañana hay que levantarse a pedalear todavía en esta no porque me tengo que fitiar y ponerla exactamente a las medidas mías pero mañana hay que pedalear hora y 45 minutos así que nada los quiero muchísimo espero que hayan disfrutado este video si les gustó denle like si tienen un amigo ciclista envíenle este video para que van estas nenas que tengo aquí en el video ok los quiero y me quedo corto y si me lo corto no los quiero para nada nos vemos en el próximo video hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando hey hey que está pasando hey que está pasando hey hey que está pasando hey que está pasando que está pasando hey que está pasando que está pasando hey que está pasando ¡Suscríbete al canal!